recuerdan este post vamos a hablar de eso corre el intro hello carlos por aquí de módulo 29 traiéndote otro videito más y esta vez te traigo un update te dirás un update de la computadora o algo por el estilo no es un update del canal quiero mostrarle varias cosas de las que estoy trabajando futuros vídeos en los que estoy trabajando así que voy a brincar a mi plan es rapidito miren esto ya en esto es lo que estoy trabajando ahora mismo todos estos son ideas de vídeos que tengo para crearles para ustedes también como saben vieron este post al principio del vídeo eso significa que vienen por ahí tutoriales de mac mira algo como esto tutoriales para el ipad y también tutoriales para ubuntu una distribución de linux si no quieres perderte ninguno de estos tutoriales te recomiendo que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo sí ya